6 triunfos, 11 por la vía rápida y 4 derrotas. También dio en la báscula 53,500 kilos. ¡Qué lindo, qué lindo! Hoy se me preguntaba, Caruina Dura, a quien le mandamos un abrazo, un beso, me preguntaba justamente por esta pelea, a ver si le íbamos a estar pasando a nosotros. Así que debe estar seguramente frente al televisor. Lo mismo que Fernando Saucedo, que anoche ganó muy bien por nocavo en el tercer round. En Florencio Varela le mandamos un beso muy grande, que seguramente está enganchado a la pantalla por The Fox. Y ahí tenemos a la retadora, a Alesia Graf, esta boxeadora nacida en Bielorrusia, con amplia experiencia en Europa. Hizo prácticamente toda su campaña en Alemania hasta 2009. Del otro lado del encordado, en la esquina azul, la mexicana, Jasmín. También le mandamos un saludo que está prendido a la pantalla, al amigo, al campeón del mundo, al campeonísimo Marcelo Domínguez, claro. Por supuesto. Que obviamente me tira alguna chicaneada por Twitter, porque les cuento que estuve peleando anoche. Pregunta si estoy entero. Les cuento que sí, que estoy entero. Lo tengo al lado Martín, está enterísimo. Estoy entero, estoy entero, me tocó gracias a Dios y al trabajo en el gimnasio, ¿verdad? Siempre ganar por puntos, le gané a Alejandro Gómez, una buena pelea a diez vueltas. Pero sí, en la ciudad roja, sí. Un abrazo grande a la gente roja que me ha tratado muy bien. Excelente. ¡Es hora de gritar! ¡Viva Pachuca! Sí, señor. Vamos al campeonato mundial femenil del WC. En peso gallo pactado en diez rounds. Quiero presentar a la esquina roja vistiendo en color escarlata. En vivo de color blanco, un peso de 53.500. Su récord, 26 ganadas, 11 knockouts, 4 combates perdidos y ningún empate. Proveniente de Stuttgart, Alemania. Su nombre, Alesia de Tigres Graf. Alesia la Tigresa Graf. Tigresa y una sola. Color escarlata. Lo que hablábamos, justamente la semana pasada hablábamos. Esos colores que son muy femeninos, ¿no? Como decían. Color camel. Veintinueve ganadas, nueve knockouts. Antes era marrón, te juro que antes era marrón, ahora es camel. Esta noche pesando 53.500, la mexicana. Yasmín Larusita. Rivas. Yasmín Rivas, la boxeadora nacida en Torreón, en México. Ex campeona Super Mosca AMB. Ex campeona Gallo de la FIB. Y una boxeadora que ha peleado con las mejores de la época. Ha peleado con Marcela Acuña. Ha peleado con Ina Menzer, con Jackie Nava. Una boxeadora con mucha experiencia. Veintinueve victorias, nueve por la vía rápida. Ocho derrotas. Cuatro peleas sin decisión. Esas cuatro sin decisión, Martín, son por haber participado en un reality show en México en el 2011. No se computan esas peleas, pero las hizo. Bueno, el árbitro del combate quitando algunas cosas del ring. Está empecinado por dejar el ring limpio el árbitro, ¿no? ¿Listo? No tiene altercados. Ahí está. Suena la campana, arranca la primera vuelta. Recordamos que en boxeo femenino son rounds de dos por uno. Dos minutos de pelea, uno de descanso. Y arrancan con todas las chicas. Ay, ay, ay. Se ajustó el cinturón de seguridad porque estas chicas van a fondo ya. Van a fondo, señores. De primera. Título Gallo. Vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Pantalón Rojo. Bueno, no sé si llamarle pantalón, pero bueno. No, lo corrijo. Es carlata, no era rojo. Es carlata. Exactamente. Para Lesia Graff. Quien tiene topsito negro. Topsito negro, exactamente. Topsito negro para Graff. Y la rusita. Topsito rojo o carlata para la rusita Rivas. Para Rivas. Buen movimiento de Rivas. Ahí está trabajando ahora la boxeadora mexicana. El que gana esta noche se lleva el título vacante. Ir arriba, Rivas con izquierda. Ahí va trabajando la mexicana. Busca con izquierda. Lesia Graff. Salió con más ímpetu. Lesia Graff. Pero logró frenarla y la está haciendo retroceder. La rusita Rivas. Creo que ha llegado con una buena izquierda en cross. Y eso le ha dolido a Graff. A la europea, ¿no? Claro, a la europea. Y por eso está retrocediendo. Está marcando el camino del combate. La mexicana. Levanta la guardia. Trata de ser ordenada. Yasmín Rivas. Sobre todo, ¿no? Cuando se ponen en la corta distancia. Toca la lona con los guantes. Alecia Graff. Pero fue un resbalón. A veces los carteles molestan. A veces los carteles que están ahí al borde del ring. Justo abajo de la primera cuerda. Se enredan en las piernas. Y pasa lo que pasó. Se va con todos Rivas ahora encima de Graff. Retrocede la bielorrusa. Se siguen pegando después de la orden de Breck. Suena la campana. Final de este primer asalto por el título. Gallo Vacante comenta el príncipe de Brancen, Martín Coyi. Buen primer asalto. Muy buen primer asalto. Porque salieron a no estudiarse nada. Rivas salió a mandar. Rivas salió a darle la bienvenida a la europea. Y por eso se lleva la primera vuelta. Porque no dejó de lanzar. Porque tuvo golpes muy certeros. 10-9. Para la rusita Rivas. Quien está marcando el camino. Tal cual lo dijiste Leo. Lo cierto también es que Graff tiene lo suyo. Y está tratando, intenta trabajar de contragolpes. Pero Rivas ha sido más certera. Ha tenido más fuerza física. Y ha logrado llevarla para atrás con más facilidad. Rivas va con los guantes y con la cabeza. Con todo. Rivas va con todo. Ahí veíamos el accidente. Donde caía 50 de protección. Graff. Entrego. Leo. Segundo asalto. Comenta Leo Benatar. Benatar, perdón. Muchas gracias Martín. Arranca la segunda vuelta. Pelea pactada. 10. Ronde 2 por 1. Título Gallo. Bajante del consejo. Ahí va Yasmín Rivas. Buscando a Alicia Graff. Tira bien arriba. Ahora Rivas con izquierda. Llegó plena sobre el rostro. Está tratando de trabajar la zona baja también. La mexicana. Se trata de frenar Graff que se pone a distancia. Bien ahí la combinación por parte de la europea. Tirando y haciendo cintura. Y ahora le devuelve la gentileza. Rivas con izquierda y con derecha sobre el rostro. Poco abiertos los golpes de la bielorrusa. Castiga la zona alta ahora. Alicia Graff. Hace cintura arriba. La toma con derecha. Avanza la mexicana. Buen movimiento ahora de Graff. Bailotea de espaldas a las hogas. Se mete en la corta distancia. Y castiga arriba con izquierda. Un poco mordida la mano. No llegó plena sobre el rostro de Rivas. Aunque la frenó un poco. A la mexicana que avanzaba. Busca ahora a Yasmín Rivas. Abajo. Graff la mantiene a distancia con el 1-2. Castiga con todo. La izquierda otra vez. Por parte de Yasmín Rivas. Dos derechas. Hicieron tambalear. Las piernas de Alicia Graff. Quedan trabadas. De manera muy violenta. En uno de los rincones neutrales. Cuando suena la campana. Que dice que termina el segundo asalto. También muy buen segundo asalto. Donde ambas boxeadoras se buscan. Intentan. Y creo que la diferencia está en que Yasmín Rivas es más fuerte. No solo para golpear y castigar. Sino también para aguantar lo que viene. Cada vez que Graff le llega a Rivas. Parece no moverla. Sin embargo. Cada vez que Rivas. La rusita. Le llega. La conecta. A la europea. Hace tambalearla. La hace retroceder. Le hace sentir el castigo. Por eso esta segunda vuelta también es para Yasmín Rivas. Para la rusita de México. 10 a 9. En una pelea donde también da la sensación de que en cualquier momento. Cualquiera de las dos puede visitar la lona. Porque de repente los intercambios de golpes son muy efusivos. Y olvidando la defensa. Estamos en el tercero. En boxeo por Fox. Saludo grande también para Marcelo Saucedo. Que también nos está mirando y nos manda un mensaje. Hombre que trabaja con su hermano Fernando en el rincón. Tercera vuelta entre Rivas y Graff. Título gallo del consejo. Trata de mantener a distancia Graff. Castiga y da el paso atrás. No es malo lo que intenta Graff. Si tuviese quizás un poco más de pimienta en esa izquierda. Si la tirara con un poquito más de rudeza. De agresividad. Seguramente lograría frenarla a Rivas. Pero no lo hace. Es apenas un cacheteo lo que intenta Graff. Por eso Rivas la sobrepasa. Sobrepasa ese ya. Igualmente el error de Rivas está en no cerrar en los caminos a Graff. Le da libertad para que se mueva. Trabaja Rivas ahora. Yasmín Rivas. Y falta claridad a la mexicana también. Graff se mueve por el ring. Castigando con izquierda y con derecha. La boxea mejor. Vamos a ver si la potencia la tiene Rivas. También Rivas tiene un muy bajo porcentaje de nocavo Martín. En 29 victorias. Solo 9 por la vía categórica. Por eso llama un poco la atención cómo la mueve a la europea. ¿Verdad? Cada vez que la conecta, cada vez que le llega. La está agarrando también a la europea en la etapa final de su carrera, ¿no? Es una boxeadora de 33 años con 30 peleas. De las cuales muchas en Europa, en el principio de su carrera, una boxeadora respetable. De hecho, ha peleado también con las dos boxeadoras que esta noche se enfrentan por el título de Supermosca. Con Zulina Muñoz. Y le ha ganado. Arriba con todo ahora. La boxeadora de México, Yasmín Rivas. ¿Cuándo suena la campana que marca el final de esta vuelta? Claro, claro. Vale recordar que... Graf no está en su mejor momento. No está en su... En sus momentos de oro. Y eso se nota. Y de a poco le voy a decir, Leo, que... Desconfío de que lleguemos a la lectura final de las tarjetas. Veo muy bien a Rivas. Muy... Con mucho ímpetu, con mucha violencia y agresividad sobre Graf. Que cada vez soporta menos el castigo. 10-9 esta tercera vuelta también para la de México. 30-27 mi tarjeta extra oficial a favor de la Rusita Rivas. Mire cómo toma agua. ¿Cómo toma agua? No es bueno eso. No, para nada. Son apenas algunos solvitos. Y se enjuaga la boca y se escupe. Y no de esa manera aparte tampoco. No de esa manera, claro. Aparte, agarrando prácticamente el botellín, ¿verdad? No está bien Graf. Sobre el final de la tercera vuelta lo pudimos ver. Vamos a ver qué pasa. Arranca la cuarta. Nos llama la atención. Bien, la recibe con todo. Con la izquierda, Jasmín Rivas. De entrada ya le pone los puntos. Ahí trata de combinar la mexicana. Tira y tira la boxeadora de México. Pero no le cierra los caminos. Le da amplia libertad de movimiento. O sea, a Alesia Graf. Ese paso al costado para cerrarle el ring y castigarla y acorralarla no lo hace Jasmín Rivas. Cortar camino, claro. Cortar camino. A veces puede ser por una cuestión de que el boxeador no lo tiene incorporado. Y a veces también para no prenderse. Exactamente. Igual, de todas maneras, a veces es importante dejar una puertita para que escape el rival. O más que para que escape, una trampita. Como diciendo, tenés la puertita por acá y ya estás claro. Andá para ahí y vos ya sabés que va a ir ahí y seguramente estás preparando en tu cabeza alguna maniobra ofensiva. Pero Rivas la persigue casi como un gato a un ratón. Y por eso el ring va a tener de esta manera 25 millones de kilómetros. Me parece que viene el descuento de puntos. Le llama la atención. Cuartero el golpe de Graf sobre la nuca. Le está pidiendo que no el árbitro. Ahora vi lo rusa. No comparto. Le dio un discurso ahí de reglamentos que ya tenemos. Ampliamente incorporado. Los que subimos al ring ya lo sabemos. ¿No era para que le dé una clase de 10 segundos? ¿Cuántos fueron? Sí, más o menos. Trabadas en el centro del ring. Se para el árbitro. Se nos va la cuarta vuelta de esta pelea pactada a 10. Bien, Rivas arriba. Ahora con la derecha. Tira ahora Graf. Una derecha goleada sobre la cara de Rivas. Se nos va la vuelta. Lo mejor del pasaje en estos últimos 15 segundos. Está cansada la bielorrusa. Y se nota en actitudes que está teniendo en estos últimos segundos de combate. Tira con todo. Rivas arriba. Sufre la pelea. Se siguen pegando después del orden de Brecht. Cuando suena la campana que dice que termina esta vuelta, comenta el príncipe de Bransen, Martín Antonio Coyi. Termina la vuelta y Graf que agradece. Graf que en este momento creo que está muy cerca de pedir que los descansos duren dos minutos y el asalto solo uno. Está realmente muy mal. Graf se la ve con pocas ganas incluso. Ahí veíamos cuando ya como último recurso recurre a la infracción. Algo que teníamos ampliamente aprendido. Que los golpes en la nuca no se pueden y se los conectó en reiteradas ocasiones. Que fueron no menos de cuatro o cinco golpes. Por eso el llamado de atención de parte del árbitro, ¿verdad? Debería haber sido directamente descuento de punto. 40 a 36 para Yasmín Rivas. En nuestra tarjeta extraoficial. Seguramente escucharemos las tarjetas, las oficiales, en el transcurso de este asalto. Hermen Eduardo nos saluda desde Venezuela. Enboxeo por Fox en el hashtag. También Martínez Martínez dice vamos Rivas. Son los mensajes que tenemos en esta noche de boxeo. Desde México. Está Graf ahora contra las hogas. Rivas castigando. El que toma no pega. El público se pone fastidioso con la pelea. A ver. Se le va encima a Yasmín Rivas. El retroceso de Graf. Ahí están las puntuaciones. A ver. Juez A. 39, Rusita. 37, Alesia. Juez B. 39, Rusita. 37, Alesia. Juez C. 40 para la Rusita Rivas. 36 para Alesia. Las tarjetas favorables para la Rusita Rivas. Y una que coincide plenamente con la del comentarista Martín Coyi. Sí, las otras dos le vieron ganar un asalto a... A Graf. A Graf. Sí, sí, sí. No me percato cuál puede ser. No vi ningún round con predominio de la europea. Pero claro que es un deporte de apreciación y obviamente se respeta todo. Castiga ahora Graf. Se le va encima la mexicana. La boxeadora de México. Dos veces campeona del mundo. Categoría Super Mosca y categoría Gallo. Esta noche va por el gallo del Consejo. Ya tuvo el gallo del FIB. Ahí metió bien la izquierda por dentro. Y un gancho también por dentro. Se amarra a Alesia Graf. Visiblemente sentida. La bielorrusa. Me parece que los últimos 10 segundos la van a salvar. Un poco desordenada. Jasmín Rivas también para atacar. Mete bien la derecha ahora Graf. Suena la campana. Final del quinto asalto. Le falta la puntada final. Le falta la puntada final a Jasmín Rivas para dar por tierra a Alesia Graf. Lo cierto es que los asaltos son enmarañados. Son de repente muy desprolijos. Pero siempre hasta que Jasmín Rivas conecta. Cuando Jasmín Rivas conecta, Graf lo siente de muy dura manera. Le cuesta. Está sufriendo el combate. Ya lo decíamos. Fíjese cómo intenta recurrir al clinch. Y eso hace incluso que quede expuesta. Peligrosamente expuesta a la mexicana. Por momentos parece muy inocente Graf. Es extraño porque tiene una muy buena cantidad de peleas como para que pase esto. Sí. Y también por otro lado da la sensación de que me parece que este combate no le llega en su mejor momento de gimnasio. No, de entrenamiento. Entramos recién apenas en la segunda mitad. Y Graf, que vimos, la vimos prácticamente prendida al grifo de agua. Sí. Hace dos vueltas atrás en un descanso. Todo para Jasmín Rivas. Ahí va la mexicana. Persigue a Alesia Graf. Se recuesta contra las cuerdas. La europea sale ahora y se amarra. Por eso Jasmín Rivas puede pegar. Porque la que está amarrada a su cuerpo es la bielorrusa. La que avanza es la mexicana. La que busca el título. Bien. Ahí la izquierda cruzada y una derecha también. Otra izquierda que la toma sobre la 100. Retrocede Graf. Cuando llega Rivas y la intentan meter entre cuerdas. Para hacer una buena descarga da la sensación de que Graf lanza golpes, pero defensivos. ¿Se entiende? Instintivos. Claro, sí. Casi queriendo alejarla a Jasmín Rivas. Es un instinto de defensa natural. Va retrocediendo la bielorrusa. Está flojita de piernas. Atención. El cansancio empieza a aflorar en Alesia Graf. Va hacia las cuerdas. Mete una derecha larga. La bielorrusa, pero la mexicana recibe. Al piso. La derecha, la izquierda perfecta. La cuenta del árbitro. Siete. A ver qué pasa. Ocho. Venga hacia adelante, señorita. Va a sonar la campana. Y zafa a Alesia Graf de barrer la escalera para arriba en este round. El comentario de Martín. ¿Qué me decís esa mano? Bueno, que claro, que llegó. Que la estábamos esperando. Que era cuestión de tiempo. Que Jasmín Rivas venía haciendo un trabajo. En donde termina dando frutos en esta sexta vuelta. Y para ya poner las cosas prácticamente. Decimos sentenciar. Porque Graf es algo. Lo que está haciendo Graf ya a esta altura es algo similar a lo que veíamos que hacía el nicaragüense Martínez. O mejor dicho, que no tenía la habilidad suficiente como para revertir esta situación. De a poco se va desplomando. Pero la europea de a poco deja de tener. Fíjense, llega justo en la izquierda. Que llega justo a la altura de a 100. Se levanta el orgullo. La levanta Alesia Graf. Pero sinceramente no creo que le quede mucho a este combate. 60 a 53. La tarjeta extraoficial de boxeo por Fox. 10 a 8 esta sexta vuelta. La tomó justita. La izquierda que la tira bastante. Jasmín Rivas. Se salen a cruzar con todo ahora. Atención. Mete otra vez la izquierda por dentro. Rivas. Cuando combina a la mexicana. Le duelen las manos a Graf. Retrocede la bielorrusa. Mueve el torso. Otra vez esa izquierda. Son cortitos los rounds en boxeo femenino. Pero atención con Graf. Que se puede ir al piso. Da la sensación también de que Graf está peleando tremendamente contra el cansancio. Bien. Bien. Ahí la derecha de la bielorrusa. Pero sin continuidad. Es un solo golpe. Ahora toca con izquierda también. Avanza arriba. Mueve el torso. Trata de buscar el claro para meter la mano. Tira una derecha larga. Se cubre Graf. Le ha costado la sexta vuelta. Ha ido al piso la bielorrusa. Toca ahora bien Graf. Con izquierda. Y ahora la combinación de Rivas. Es perfecta. Muy cansada la bielorrusa. Sabe que ahí puede estar la definición. Donde Yasmín Rivas. Se preste a combinar. A lanzar una buena cantidad de golpes en continuidad. No fuerte. No agresivo. Sino como los que intentó practicar recién. Quizás ahí se termine de desplomar Graf. Tira el 1-2. La mantiene a distancia. La traba ahora. El retroceso de la bielorrusa. Combina abajo Yasmín Rivas. La aguanta Graf que queda recostada contra las cuerdas. Es el final del séptimo capítulo. Y comenta Martín Coggi. Y sigue siendo todo. Prácticamente todo para Rivas. Todos los asaltos. A diferencia de dos de los jueces que le vieron ganar un round a Graf. Yo le vi ganar todos los asaltos a Rivas. 10-9. Para ponerse 70-62 en mi tarjeta extraoficial. Y da la sensación de que si a Rivas esta pelea se le escapa. No llega al knockout. Es solamente porque los asaltos duran dos minutos. Y Rivas va de menor a mayor. Y no corta el ring. Hay que hacer hincapié en esto que anunciabas vos, Leo, hace un rato. Que no corta el ring. Por eso tarda mucho. De esos dos minutos se demora mucho tiempo para poder realmente poner la contracuerda. Miren, 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 miren cómo toma agua, por Dios. Para poner la contracuerda a Alesia Graf. Por eso se le está escapando el knockout. Casi con desesperación en agua. Sí, sí, sí. Está muy complicado. Pero puede pasar cualquier cosa todavía. Arranca el octavo. La pelea pactada a 10. Título Gallo Vacante del Consejo. El avance ahora incesante de Yasmín Rivas. Mete la derecha cruzada a Alesia Graf. ¿Qué pasa? Atención. Sin malas intenciones. Bien, ahí la derecha cruzada por parte de Graf. Perdón, de Rivas. Mete abajo con todo Rivas. Siente las manos Graf que se prende. Para que Rivas no la castigue, no la agarre. Está el paso al frente Graf ahora. Vamos a ver si Rivas la logra corralar. Por el momento le da amplia libertad de movimiento. No le cierra los caminos. Ahí toca arriba con izquierda. Se queda Nemeso en el centro del cuadrilátero. Avanza la Rusita. El árbitro quiso intervenir, pero no hacía falta. Están trabajando ahora ambas. Y casi se termina comiendo el cross de izquierda de Rivas. Imaginate si se va al piso. Y hay que votar. ¿Quién le cuenta el tema? Bien, ahí la derecha. Cruzada por parte de Rivas. Perfecta la mano. Y una izquierda más. Por parte... Y ahí le pegó a la altura del muslo, más o menos. Rivas. Desordenada la mexicana. Pero metió una combinación genial. Primero la derecha, después la izquierda. Le hace sentir las manos a Graf. Retrocede maltrecha la bielorrusa. Va a llegar al final de esta pelea. Nos preguntamos. Ya prácticamente se escapa. Agarra la bicicleta para correr por el rin. Ahí se come otra izquierda más. De contragolpe. Suena la campana. Round clarísimo para Yasmín Rivas. Pero el comentario se lo dejo al especialista Martín Antonio Coggi. 10-9 para Yasmín Rivas. 80-71 del global. El arma letal de Yasmín Rivas en la segunda mitad del combate ha sido de cruz de izquierda. El mismo golpe que mandó a la lona en el sexto asalto a Graf. El segundo asalto a Graf. Esta es la otra mitad del sclabel. Este es el segundo asalto a Graf. Es la primera cosa que me acercó a la cara de la tubercia. Aparte vos sos boxeador y vos sabés que esto no se hace. Totalmente, aparte agarrando el botellín de ella. O sea, algo que realmente me sorprende mucho. A ver qué dicen las puntuaciones oficiales. Juez A, 79 para la mexicana, 72 para la alemana. Juez B, 78 para la mexicana, 73 para la alemana. Juez C, 80 para la mexicana, 71 para la alemana. Hay un juez que increíblemente le vio ganar dos asaltos a Graff. Sí, porque hay una caída. Sí, está bien. Por eso digo, pero le vio ganar dos asaltos. Increíble. Nos mandan saludos desde Venezuela. Nos felicitan por la transmisión. Muchas gracias a todos los que están enganchados en boxeo por Fox en el Hacktack. Y nos mandan mensajes a los gritos. A Lesia Graff. Hay algunos comentarios aquí en Twitter que están sorprendidos por la baja actuación de Alesia Graff. Sí, uno de ellos es justamente de una colega de Alesia Graff. De Eugenia López. Exactamente. Boxeadora argentina. Que está realmente, que esperaba mucho más de Graff. Y esta tarde también hablando con Karina Duer, con la campeona mundial argentina. También me comentaba que le gustaba, que le gustaba como boxeaba Graff. Pero hoy no está ni la sombra de la verdadera Graff, ¿verdad? Muy doblegada por Jasmín Rivas. Yo creo que está en la curva descendente de su carrera, Alesia Graff. Y hay cosas que el físico lamentablemente no permite hacer, por más que la cabeza quiera. Bien, ahí Graff ahora intercambiando golpes. Igualmente es muy valiente la bielorrusa. Se le hizo duro a esta altura del combate. Estamos en el noveno. Bien ahí la izquierda, la derecha por parte de Graff. Cruzada sobre el rostro de Rivas. Otra vez la izquierda ahora de Graff. Falta punch. Pero ha cruzado buenas manos la alemana en este capítulo. Perdón, la bielorrusa. La confundimos con la alemana porque hizo casi toda su campaña en Alemania. Claro, tal cual, tal cual. Termina el noveno, comenta Martín Antonio Colli. Es otro calco, es otro 10-9 a favor de Rivas. Cuando ya en las tarjetas está todo prácticamente sentenciado. Por otro lado le voy a decir, mire usted, me acaba de llegar, no un Twitter. No un Twitter, no a boxeo por Fox, como estamos acostumbrados. Un mensaje de Facebook del Autaro Moreno que me dice la altura te mata en la recuperación. Es por eso que Graff toma desesperadamente agua. Bueno, así que es un buen dato. Es algo a tener en cuenta que quizás la falta de costumbre de Graff a la altura de Dimachuca la hace hacer esto que a nosotros nos llamó la atención desde el primer momento en que lo hizo. Saludo grande para el Autaro. Sí, sí, saludo grande para él. Y bueno, yo no me lo esperaba. Pero Leo Benatar va a relatar el último asalto. Llegamos al último, increíble. En boxeo por Fox. Estamos en el último capítulo de esta pelea. Juega por el título vacante de la categoría Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. En las tarjetas, amplia ventaja para Yasmín Rivas. Y en la tarjeta de Martín Colli también. 90-80. 90-80. 10 puntos de ventaja. Impecable. La pelea para Rivas a esta altura. Un poco de inflamación en el ojo izquierdo de Alicia Graff. Mete la izquierda ahora cruzada arriba. Mete la derecha Graff. Ha cortado la persecución Rivas por el ring de Graff. Se ha plantado un poco más la bielorrusa. Pero le falta puncho, le falta pegada para poder dar vuelta a estas acciones. Por ahora, la pelea ampliamente desfavorable. La toma bien. Ahora Rivas con una izquierda y la frena en el centro del cuadrilátero. Cruzan manos ahora ambas con potencia. Se nos va la pelea entre Yasmín Rivas y Alicia Graff. En definitiva hicieron un buen combate, Martín. Claro, claro que sí. Graff termina prestándose. Graff termina intentando. Fíjese, en el último asalto, creo que a mi parecer es el asalto donde más intentó, donde más buscó. Pero bueno, porque sabe que se termina la pelea. Y también sabe que... Que no tiene mucho más por hacer. Que no tiene mucho más, claro. Que es el knockout o knockout. Y estoy seguro que si bien ninguno hablará español de su rincón, alguien lo habrá chusmeado. ¿Cómo van las tarjetas oficiales? Combinan. Tira arriba con izquierda. Ahora están cruzando golpes con todo en el centro del ring. Se va la pelea. Se la lleva por delante Rivas. Algún que otro golpe de más. Suena la campana final de la pelea. De una emocionante pelea entre Yasmín Rivas y Alicia Graff. Por el título vacante de la categoría Gallo. Vamos a un corte. Y después sí, el fallo del combate. Se boxeó por Fox y tenemos el fallo. El juez. Pierry Cantú. 99, 90. 99, 90. Juez. Glenn E. Clocker. 98, 91. 98, 91. Juez. Nicolás. Hidalgo. 99, 90. 99, 90. Tenemos nueva campeona. Vencedora. Yasmín, la rusita. Rivas. Ganó Yasmín Rivas y la nueva campeona Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Le gana por puntos en fallo unánime a Alicia Graff. Martín. No podía ser de otra manera. Leo no podía ser de otra manera. Le dimos también el décimo asalto. 100 a 89. Tenía la tarjeta extraoficial de boxeo por Fox. Así es. Y ahí está la imagen de la nueva campeona. Vamos a un corte. Y seguimos con más. Boxeo por Fox. Boxeo por Fox. 트sided mask. Marcos xóo. 20 a 60 minutes. Quista. 19 a 70min. 20 a encima. 코로ему mosquito. 20 a 71. 20 a 72. 20 a 71. 20 a 74. 31 a 85. 21 a 700 a 75.